... Pues está ya aquí nuestra querida compañera Ángeles Villacastín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Ay, pues feliz, feliz siempre. Sí, porque además hemos dejado San Valentín hace dos minutos. Efectivamente. Pero nosotros seguimos. Con una mariposa rosa también, haciendo honor al color del sofá. A todo. Fantástico. Bueno, pues bienvenida de nuevo Ángeles. Vamos a hablar de un personaje muy curioso. Muy curioso y de la tierra. Y de la tierra. Y de la tierra, que eso es importante. Yo creo que es uno de nuestros escritores, periodistas del siglo XX, más importantes que ha tenido este país. Y yo creo que es casi un homenaje lo que le vamos a hacer con su gran historia de amor, con María España, como habéis anunciado. Pues celebramos esa iniciativa, Ángeles, como siempre. Nos vamos a esta redacción. Allí está Marta. Bueno, cuéntanos. Nosotros estamos deseando de saber. Pues mira, Cristina, su historia de amor es muy particular, porque ellos se conocen aquí, en Valladolid, ella de Zamora, él de aquí, de esta ciudad, donde se conocen, pues eso, en la acera Recoleto, es uno de los lugares más míticos donde había un montón de jóvenes. Pero ella se fijó en él, él se fijó en ella, él no tenía todavía esas gafas tan características. Y nada, que poco más o menos que se casan y se pasan juntos 50 años. Y bueno, hemos indagado en su historia de amor. Y si quieren conocer más, no vamos a tardar nada. Que vean este vídeo. Hemos conocido a Francisco Umbral en sus múltiples facetas profesionales, como periodista, como escritor, cuentista, ensayista o columnista. Pero en esta ocasión queremos acercarnos al hombre detrás de la fábula. ¿Cómo era Paco en las distancias cortas y en la intimidad de su hogar? Y sobre todo, ¿cómo fue su relación con la persona con la que compartió 50 años de su vida? Para situarnos, ella tiene un nombre que no pasa desapercibido, tampoco para él. Sí, se llama España, un apelativo que le trajo alguna que otra preocupación y al que añadió un María delante para quitarle impresión al asunto. Se conocieron en la adolescencia, ella de Zamora, él nacido en Valladolid. Y en la ciudad del Pisuerga, precisamente, se vieron por primera vez, en una concurrida acera de recoletos junto a otros muchos jóvenes. Poco después, el noviazgo culminó en boda. Y esa sonrojada adolescente que destacaba por su destreza como fotógrafa y que conquistó a un umbral que todavía no llevaba gafas, se dedicó por entero a la familia. Una familia formada por Paco, España y el pequeño Francisco. Por desgracia, la felicidad duró poco. La leucemia se llevó al niño con solo 5 años. Él le dedicó Mortal y Rosa, una tierna elegía sobre la infancia llena de dolor por la pérdida. Solo está vivo de mí lo que está vivo de ti, el recuerdo. Mientras tanto, la pareja continuó unida. Y María España siempre quiso reivindicar la figura de su marido, que era muchísimo más que aquel mítico... Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Lo dijo varias veces en pocos minutos, por cierto. Y no se habla de mi libro. Pero hoy nos importa su historia de amor. Para María España, su pareja tenía un lado afectuoso que no muchos conocían. Y siempre puso de manifiesto a un umbral alejado del lado tosco y muy cerca de la sensibilidad. Solo los amigos muy íntimos sabían cómo era Paco, que era un hombre muy tierno, muy cariñoso, muy generoso con la gente que él quería y admiraba. No en vano estuvieron juntos medio siglo. Para muchos, todo un reto teniendo en cuenta el carácter fuerte, enigmático y en ocasiones hasta irritante del escritor. Pero ella fue su yang, discreta, reservada y con ánimo para apoyarle cada día de su vida. En pleno 2021 continúa rindiendo homenaje a su memoria a través del documental Anatomía de un dandy. Me ha sorprendido descubrir que tú no te llamas Paco Blanca, te llamas Francisco Pérez Martín. No, tampoco me llamo así. Nadie sabe cómo me llamo. No es verdad. Eso también es mentira. Y si alguien quería una prueba de su amor, Umbral la dejó por escrito. Los verdaderos sentimientos del genio hacia su esposa se vieron descubiertos a través de un profundo texto. No solo profesaba su amor cuando cerraban la puerta de su casa. También lo volcó en palabras en un libro que vio la luz poco antes de su muerte, aunque lo escribiera en 1984. Se llamaba Carta a mi mujer. Eras aquella niña dulce y crispada, lenta y perfecta, resignada en la provincia, toda tú de medidas provincianas. Y esa niña es lo que la vida me ha robado, lo que la vida ha ido diluyendo o sumergiendo, como la tierra se hunde en el mar, 30 centímetros cada siglo. Un texto para nada menor que ponía de manifiesto el amor que sentía por ella. Un libro poético, íntimo, especial, como su relación. Bueno, Marta, pues... Pues ahí lo ten... Cuenta, cuéntanos. Sí, que es un sentimental, quería decir. Claro, claro. Es que yo creo que se pone de manifiesto. Lo primero, ese homenaje en este bonito vídeo. Una vez más, Marta, gracias. Ese homenaje que pretendemos rendir desde el programa y esta sección a Francisco Umbral. Y en este caso también a ese amor que profesaba a su mujer. Pues sí, Cristina, porque es que realmente yo creo que entre el amor que le profesaba ella y a su niño, que por desgracia murió muy pequeño, pues se ve que no solo tenía ese carácter de quiero hablar de mi libro, he venido a hablar de mi libro, que lo dijo no sé si diez veces en esa entrevista con Mercedes Milá. Él era mucho más, no solo en el lado profesional, sino también en el personal. Y seguro que Ángeles Hoy nos cuenta muchas más anécdotas. Como lo sabes. Gracias, compañera. Pero en su vídeo nos han preparado, la verdad. Me encanta. Es verdad, es verdad. Hay que tener mucho mérito. Sí, yo quiero decir que Francisco Umbral, nacer, no nació en Valladolid. Es decir, vamos a explicarlo. Vamos a puntualizar. Sí, pero nació en Madrid muy circunstancialmente, porque realmente aquello fue una tragedia. Él nació ya con la tragedia. Era de hijo de madre soltera. Ella tuvo que ocultar, como en aquella época, que no ocurre ahora, como hemos avanzado las mujeres, Cristina. Como hemos avanzado para bien. Para bien. Es decir, tuvo que ocultar aquel embarazo porque era soltera y hasta los últimos momentos ya se tuvo que ir a Madrid para que el niño naciera. Al niño le dejó en un pueblo de Valladolid cuando regresa y le atiende una matrona, que en aquellos momentos lo hacía y ella iba a verle de vez en cuando. Esto realmente para Umbral a lo largo de su vida le marcó muchísimo. Porque no fue, bueno, es una historia que te debe marcar mucho, ¿no? El que no tus padres, por ser una madre que la sociedad no tenía justicia con ella, le tuvo medio que tener a escondidas. Eso es lo primero. Pero fíjate que ahí es donde realmente empieza él a valorarse a sí mismo, a luchar para... O sea, que le sirvió de acicate para... Sí, yo creo que sí, porque a lo largo de su vida, ya lo dice María España, eso le marcó, pero eso le ayudó también a sobreponerse a muchas historias, ¿no? Es verdad que ellos se conocen en el colegio, ella tenía 13 años. Hay una foto ahí porque a mí me ha sorprendido, porque era muy guapo. Sí, a mí me has dicho, fíjate. Te he dicho, fíjate, porque me parecía muy guapo, cosa que luego a lo largo de la vida... Tiene mucha personalidad, ¿no? Sí, deberías tener un sexaje que, bueno, que ahí lo tenía. Y cuando ella le conoce, la verdad es que todavía no llevaba gafas. Le conocen en el instituto, tenían 13 años y él nada más ver a María, a España, porque ella se llama España, casi se enamora de ella, ¿no? O sea, que fue amor a primera vista, de adolescentes... Con 13 años, ella tenía 13 años. Es una cosa muy... 50 años, pues imagínate, las vivencias que han podido tener. Es verdad que él empieza a luchar porque él se hace a sí mismo, es decir, él no tiene unos estudios, no tiene una carrera, eso que se ha valorado en una época y que ahora no se valora absolutamente. Había mucha actitud difícil. Exactamente. El caso estuvo de botones, estuvo de una serie de cosas, hasta que conoció, fíjate, también a gente que le ayudó muchísimo. Él se marcha a León, allí conoce a nuestro queridísimo Luis del Olmo. Yo estuve en los micrófonos de oro en una ocasión con Luis del Olmo, fui invitada y la verdad es que es... En Ponferrada. En Ponferrada, un sitio precioso, ¿no? Lo que ha hecho también Luis del Olmo. Sí, sí, desde luego por esta tierra, por León y toda esa zona. Y, bueno, pues es allí donde él empieza a luchar, empieza a escribir y decide que, claro, donde... Ella estudió magisterio, pero nunca se dedicó a ello. Era una época en la que las niñas estudiaban magisterio. Sí, la que quería estudiar. La que quería estudiar iba a magisterio. No había más, ¿no? Entonces deciden irse a Madrid. Pero, ¿cómo se van a Madrid? Auténticamente pobres. Pero pobres de pobreza. Hasta tal punto que ni siquiera pueden vivir juntos. Es decir, ella tiene que cuidar en un pisito a niños para poder vivir. Y él, en otro estudio, en una habitación, también haciendo sus crónicas, ya empezando a trabajar. No, la verdad es que han tenido un mérito... O sea, que los comienzos fueron durísimos. Muy duros. Yo creo que hay que resaltarlo. Desde la niñez, como nos ha relatado la situación de su madre. Porque eso tiene muchísimo mérito. Yo creo que estas personas que luchan tanto, que no les han dado nada a la vida, me parece extraordinario. Ella empieza a hacer sus pinitos en la fotografía. Hay alguien que le sugiere que se tiene que poner María, y es cuando ella empieza María España. Se dedica a la fotografía, ha trabajado en grandes medios de comunicación, en el país... Se abrió camino en la fotografía. Se abrió camino también en la fotografía. Yo creo que tienen muchísimo mérito ambos dos. Pero es verdad que él se empieza a relacionar bien. Yo, por lo que he estado leyendo, es como si sospechase que relacionarte te empujaba a muchas cosas. Empieza a ir a las tertulias, esas tertulias maravillosas del café Gijón, por las que han pasado tantos y tantos... Lo más ilustre del mundo de la cultura y de la política y de todo. Estaban a punto de quererlo cerrar hace unos años, y a mí la verdad es que decía, bueno, ¿cómo pueden cerrar estos? Si es algo emblemático. Bueno, yo tuve el honor, mira, ese dibujo del café Gijón. Yo tuve el honor de poder charlar largo y tendido, y además hicimos un programa sobre ello, con Onofre, que era el encargado del café Gijón. Y nos contaba unas anécdotas. Todo está plagado de fotografías. Bueno, porque ahí ha habido y ha sido testimonio de gran parte de nuestra historia, de los últimos 40-50 años. Realmente, porque fíjate todos los que han estado... Yo conocí a mí, fíjate, te lo contó y a mí me lo contó Álvaro de Luna en muchas ocasiones, que he tenido la oportunidad de charlar con él y él sentía verdadera pasión por esas tertulias. Tertulias que yo creo que se han perdido en Madrid o en otras ciudades. Yo no sé, yo te digo Madrid porque es las que conozco. Ya no gusta lo de tertulia. Lo de tertulia, nada más que las televisiones. Claro, es verdad. Hemos pasado del tertuliano del café. Ha comido la partida a esos maravillosos lugares donde después de la comida se charla. Volviendo a la historia de nuestro protagonista, de nuestros dos protagonistas, María España y Francisco Umbral, ellos al poco tiempo de casarse, es decir, ya deciden casarse, es cuando se van a Madrid, pasan todas las penurias a vidas por aves, tienen un niño, un niño precioso donde él pone alma, vida y corazón, ella también, pero el niño con seis añitos tiene leucemia y fallece. Eso le dejó... Es que fíjate tú, este hombre, desde que arranca su vida, de qué forma más tremenda, ha escondido, viendo el sufrimiento de su madre, de su entorno más cercano, y tiene un hijo él y a los seis años también fallece. De cáncer, fíjate, efectivamente, y además a lo mejor en una época... Mira, fíjate que es guapísimo el niño, era guapísimo. Y él le llamaba Pincho, es verdad que él escribe, le ha dicho la compañera, un libro maravilloso, yo no lo he leído, pero creo que es absolutamente desgrabador, mira qué cosa tan moneta. Es que era un niño monísimo. Es que puso, él puso todo en ese niño, lógico, era su único hijo. Hay unas conversaciones, no sé si lo vamos a ir, en el que habla con el niño, en el documental, bueno, con el documental yo recomiendo que tenemos que verlo, yo no lo he visto, pero hay que verlo. Desde luego, desde luego. Ese documental del que hablaremos, Anatomía de un dandy, a ver si consigue un Goya, que a nosotros nos haría muchísima ilusión por la parte que nos toca. Vamos a escuchar a España, María España, hablar precisamente sobre lo que tú decías, redundando lo que decías, en esa ternura, en el entorno más cercano del autor. Solo los amigos muy íntimos sabían cómo era Paco, que era un hombre muy tierno, muy cariñoso, muy generoso con la gente que él quería y admiraba, que destacaran en alguna profesión como era el periodismo, como eran los libros, o la gente de teatro, la gente del cine. Y fue con los pintores, fue con la gente que se relacionó. Ayudó a mucha gente cuando empezaba. Bueno, pues ahí retrataba esa personalidad que solo se dejaba ver en su entorno de mayor amistad, ¿no? De los más cercanos, porque realmente tú no estás en la farándula, estás contando toda tu vida, todo lo que eres, y es verdad que lo de su niño le afectó muchísimo. ¿Le cambió el carácter? Yo creo que sí, yo creo que la muerte de un hijo te tiene que cambiar, Cristina, te cambia la muerte de un ser querido, tú sobreponerte a vivir más que tu hijo, yo creo que tiene que ser... Claro, todos los dolores se pueden ir asumiendo, pero a los seis años no estamos hablando de... Bueno, ninguna edad. Una edad. Es verdad que Francisco Umbral, bueno, la farándula de Madrid se la conocía bastante bien. ¿Qué le gustaba? No era absolutamente... Claro, le gustaba alternar. Esa es la palabra que además a mí, Cristina, es una palabra que me gusta mucho. Hay que reivindicar, ¿no? Hay que reivindicar, ¿no? Eso de alternar, pues le gustaba alternar. Y la utilizaba, él habló sobre la movida madrileña, pues me imagino que el gijón, el gijón, las tertulias, no te ibas a las ocho a casa. Es decir, tú continuabas. Él tuvo muchas pretendientas, muchas pretendientas. Era un hombre que gustaba. Que gustaba, fíjate, porque le estábamos viendo. Yo te he hecho esa fotografía, pero tampoco es una persona que de pronto... Es que de joven es verdad que era muy atractivo. Pero luego, claro, esas gafas oscuras, parece que como que le ponía, le imponía... Sí, pero yo creo que lo que sumas era su carácter. Hay personas que ya no es el físico, porque el físico es importante, no es importante para quién y para quién no, pero su personalidad era algo que llegaba muchísimo. Ese era el carisma de él. Y luego yo creo que también se creó un personaje. Sí, él se lo creó... Yo creo que fue marketing. Se escondía detrás de ese personaje. Yo creo que fue puro marketing. Es muy importante saberlo hacer, Cristina. Claro, claro. Es decir, que darte una imagen es importantísimo. Y es verdad que ella habla de alguna forma que tuvo algunos momentos en los que él pudo a lo mejor enamorarse de alguna mujer, pero que no fue... Siempre volvía a ella. Es decir, no es una cosa que ella se pueda destacar, ni yo la voy a destacar hoy aquí por respeto a María España, que me parece una mujer extraordinaria que luchó muchísimo por él. Ella está dedicada en Alma y Corazón a la fundación. Es decir, tiene una fundación y ahí es donde tiene todos sus... Bueno, pues lo que es una fundación, todos los recuerdos, todos los libros y todas las cosas. Porque hay que... Cuando él empieza a destacar, que empieza a escribir para diferentes medios de comunicación, él estuvo casi... Vamos, escribió casi ciento y pico mil crónicas. Es decir, porque él escribía en el mundo hasta el último momento... Estuvo escribiendo, porque luego le heredó, que para él también ha sido un gran reto, para Raúl del Pozo. Yo le conozco mucho a Raúl del Pozo y la verdad que me parece una persona encantadora. Y su mujer, que murió hace, no sé, un año o algo así, pues también era estupenda. Pero ese marketing que hablamos de él no le quita que fuera un grandísimo escritor. Es decir, no se puede decir... ¿Crees que no le hemos hecho, y aquí además en su tierra, el debido homenaje a Francisco Umbral? Yo creo que con este documental, que a mí me parece estupendo... Es verdad que antes hablabas de él y que ojalá... Se va a relanzar la figura, pero es que ocurre con muchísimos escritores y con muchísimas mujeres anónimas, porque ella también ha sido una gran fotógrafa, aunque lo dejó todo por... Era un fotógrafa de retrato, retrató a los grandes personajes. Y lo abandona todo también por él, por dedicarse a él, porque él contrajo una enfermedad en la que, bueno, parece ser que el pulso, parece ser que sordera, que ella le ayudaba muchísimo y le escribía muchas de las crónicas que hacía, se las dictaba y las escribía. Qué gran labor de esta mujer, ¿eh? Pues sí, sí. Hay que reconocer que hilo, discreta... No es pequeña cosa. Oye, y luego el libro que decíamos en el vídeo, que escuchábamos, es el libro de las cartas, carta a mi mujer, donde se habla de esos sentimientos hacia España. Eso se lo presentó además un exministro... Es que se ha publicado poco antes de morir, pero lo había escrito en el 85. Eso es, lo había guardado ella, que yo no sé cómo puede haber guardado eso, escribiendo sobre ella, ¿no? Fíjate que también... Qué discreta, ¿no? Qué discreta y qué generosidad también, porque ella habla de la generosidad de él, pero hay que ver cómo es la generosidad de ella, ¿no? Y, bueno, en ese libro creo que es también maravilloso. Él, todo lo que escribe en general, sus críticas, sus crónicas y sus libros, también son ciento y pico libros los que escribe. Fíjate que Mercedes Milán cuando le dice que cara pone... De las veces que se descompuso. ¿Verdad? La cara que pone... Vamos a ver el corte, vamos a ver el corte, ¿te parece? Vamos a escucharle. ¿Qué tal que lleva la mano levantada hace un ratito? A mí me has dicho, personalmente, por teléfono Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja... A eso iba. ...en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y, por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech, que no sé si me has dejado sin imaginación. Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan. Oye, es que de verdad, ¿cómo la entiendo? Pobrecita Mercedes, es que es un rato muy malo. Muy malo, pero fíjate qué gran profesional tenemos ahí frente a otro grande de la literatura, periodista, escritor, ¿cómo es ella? Porque yo a ella la verdad es que la admiro muchísimo, mucho, me parece una periodista. Tuvo ahí un temple, sí, a mí me maravilla Mercedes. Me maravilla. Pero que ratito, es que así en día, además, no fue una mención, es que fue un speech. Y hay una cosa, Cristina, es que esto nos ha servido a los demás. Es decir, ¿cuánta gente ahora llega y dice, oye, mira, que no, que yo vengo aquí a hablar de lo mío? Es decir, y pone las cartas sobre la mesa, o sea, porque aunque dicen que esto se ha mitificado, que se habla mucho de ello, que se habla... Pero es que ha sido una enseñanza también para el resto de nosotros, ¿no? De decir, mira, que no vengo yo aquí, ya pero en el terreno personal y en el profesional. Y en el profesional. O sea, que a mí me parece muy bien que esto... Que reivindicara, ¿no? Que se reivindicara, ¿no? Que yo vengo a hablar de lo mío, ¿cuándo va a ser? Lo suyo, ¿no? Porque dices, mira, te estás enrollando, me estás contando una película, no. ¿Y qué pinto yo aquí, no? Exactamente. Y volviendo a la historia de... Muy de aquí, de la tierra. Sí, ¿verdad? Yo creo que el Paco fue muy... Muy de la tierra, claro. Pues es que él vivió aquí, es decir, y aunque nació en otro lado, se... Los genes eran de aquí. Los genes eran de aquí, además, ¿cómo se dice? Se engendró aquí. O sea, que... Claro, claro, claro. Y la madre y la familia y todo. Y todo. Es que es nuestro carácter castellano, claro, que decimos. Pero a ver, ¿qué pasa? Y ella estuvo hasta el final, hasta el final con él en todo momento. Ha sido una mujer que dio la vida. A mí me parece, estas mujeres me parecen realmente extraordinarias. ¿La conoces personalmente? No, a ella no la conozco, pero fíjate, he visto fotografías suyas últimamente. Ella se perdió y decía que se perdió, porque era fotógrafa entonces de un medio de comunicación, el 23F, y dice que la dio mucha pena, porque claro, para una fotógrafa plasmar algo tan histórico en nuestro país, pues se quedó un poco así en el tema, ¿no? Y lo decía. Pero el documental este que precisamente, como tú has dicho, Cristina, va a por el Goya y ojalá lo consiga. Además, es un documental que al margen de, ojalá que, como dice Ángeles, se lleve el galardón, deberíamos de ver todos. Sí. Porque vamos a conocer mucho mejor a la persona y al escritor. Y al escritor, porque nos da una sensación como de arisco, nos da esa sensación de déspota. Bueno, pues parece ser que no era así Francisco Umbral tampoco. Era una persona tierna, era una persona cariñosa, y es verdad que, bueno, tú cuando sales a la calle muchas veces te tienes que poner un parámetro para ver qué pasa. Y más este tipo de personajes a los que van también, muchas veces, por unos motivos o por otros, a por ellos, la crítica. A por ellos, a cuchillo. A cuchillo, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues es un documental del que esperamos mucho, pero sin duda que hay que disfrutarle. Hay muchas grabaciones que no han visto la luz y que vamos a poder disfrutar si vemos Anatomía de un Dandy. Y bueno, pues que la semana próxima, ¿con qué me vas a sorprender? Cristina, te voy a dar... Hoy me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Va a cumplir, muchísimo. Hemos disfrutado, ¿verdad? Porque no le conocíamos mucho, ¿eh? No le conocíamos mucho. Yo te voy a dar tres pistas para el próximo. Es del sur, se casó con una extranjera y se ponga mascarilla o no, tiene unos ojos absolutamente que hablan. El zorro. Por ahí no van mal. El zorro. Antonio Bandera. Antonio Bandera. Ay, Antonio, que te quiero una jarta. Porque hemos hablado de los Goya, los Goya se van a hacer el 6 de marzo. Vamos a ir con la actualidad y hablaremos, igual que hoy, de este documental, de lo que él tiene preparado, además, en Málaga. Siempre vas con la actualidad. ¿Cuándo, no, querida compañera? Hay que ir al pie de la actualidad. Bueno, actualidad también. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ángeles. Un placer.